Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor, es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor, nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy, no hay nada mejor Todo fue como en un sueño Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y no hay nada que hacerle